Esta es Jane. Ella tiene 75 años y se sospecha que tiene glaucoma. Su presión ocular es elevada, pero la causa podría ser alta presión arterial. Sin embargo, obtener un diagnóstico preciso es crítico si Jane quiere evitar la pérdida de visión o incluso ceguera. Lamentablemente, obtener un diagnóstico preciso no es fácil. Es un proceso que puede requerir varias rondas de pruebas antes de que el médico de Jane pueda recomendar un curso de acción. Desafortunadamente, Jane también sufre de cataratas, que perjudican la calidad de la imagen y dificultan un diagnóstico fiable. Una prueba adicional de perimetría para déficit funcional produce resultados dudosos, lo que sugiere un posible déficit. Pero no está claro si este déficit es verdadero o si Jane estaba cansada o distraída durante la prueba. Para estar seguro, una opción adicional es el electroretinograma flash de campo completo. Un electroretinograma utiliza la luz para evaluar la función de células fotorreceptoras, bipolares y ganglionares en el ojo. En particular, mide lo que se conoce como la respuesta fotópica negativa. Esta respuesta es específica de las células ganglionares y puede reflejar la presencia y la gravedad del glaucoma. Históricamente, esta prueba ha sido larga y difícil de realizar. Eso, combinado con resultados inconsistentes entre pruebas, ha limitado el uso clínico del electroretinograma. Pero con el sistema Reteval, el electroretinograma ha mejorado significativamente. El aparato Reteval utiliza electrodos para la piel, no requiere dilatación y proporciona resultados codificados por colores para evaluar cómodamente los resultados del electroretinograma. Para abordar la variabilidad entre pruebas repetidas, el equipo Reteval ha desarrollado recientemente un nuevo algoritmo que ofrece hasta cinco veces mejor variabilidad entre pruebas repetidas para detectar y vigilar objetivamente a los pacientes con glaucoma. Con poco esfuerzo, las medidas Reteval de Jane están hechas y sugieren algunas anormalidades. Según estos hallazgos adicionales, Jane recibe un diagnóstico más objetivo, medicación adecuada y un seguimiento más informado. En su visita de seguimiento, Jane se somete a otro electroretinograma. Estudios han mostrado que, con el tiempo, los electroretinogramas pueden revelar cambios sutiles después de comenzar la medicación para reducir la presión intraocular, incluso si ningún otro biomarcador indica mejoría. Incorporando el electroretinograma en el manejo del glaucoma ofrece información valiosa para las decisiones del tratamiento, incluso cuando están presentes opacidades. Y, con nuevos desarrollos, el electroretinograma busca convertirse en una herramienta cada vez más relevante y útil en el proceso desafiante de diagnosticar el glaucoma.